Los tres puntos en el nuevo Carlos Tartiere En unos últimos minutos fatídicos El Oviedo le dio la vuelta al partido Vamos a ver si se ha recuperado de ese mazazo Y muestra ese carácter ofensivo El conjunto de Joaquín Peiro lo está haciendo normalmente en este estadio No hay que olvidar que el Málaga ha anotado 20 tantos Eso en la lista le pondría atención a la primera jugada Darío Silva, vaya jugada de Darío Gol, 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 gol ¡Qué gol, Darío! ¡Madre mía! Cómo ha comentado el encuentro favorable al Málaga Increíble, sensacional Yo creo que ha podido batir el gol Vamos más rápido Yo creo que han sido 15 segundos apenas De Darío Silva Increíble, ahí tienen la repetición Cómo roba, cómo presiona Nequita el balón a Eusebio Se marcha Darío Silva el autopase Dribla al portero Darío Sensacional, Silva Vaya tanto que ha marcado el uruguayo Cómo ha comenzado el choque En la Rosalera estaba diciendo que el Málaga ha marcado 20 goles Que estaría en una hipotética clasificación de realizadores El sexto en la tabla Y prácticamente no me ha dejado terminar el argumento para decir ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!